Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video más de Maestra de Letras Mi nombre es Diana y en esta ocasión les traigo el Gapop de El Mes de Mayo Como ustedes saben en este video yo les platico acerca de todas mis lecturas a lo largo de este mes Y he de decirlo me siento muy orgullosa porque fueron bastantes Y a pesar de que fueron bastantes aún tengo algunos libros por leer de mi remate de libros Así que empecemos El primer libro que leí en El Mes de Mayo fue La Biblioteca de los Finales Felices por Catarina Vilar Que como les dije este es uno de mis libros favoritos de este año Le hice una reseña especial porque es un libro que vale la pena que conozcan Y si quieren saber más aquí en la caja de descripción les dejaré el link a la reseña del libro completo Otro libro que... otros dos libros de la misma autora que leí en este mes Fueron los libros de Escándalo en la Noche y La Maldición del Castillo Como yo les decía en el video del book haul del remate Perdonen estoy enferma Esta es la primera vez que yo leo a la autora Teresa Medeiros Creo que ella es especialista en romántica histórica Y en esta ocasión me tocó conocerla a través de estos dos libros que forman parte de su saga Este... Fairy Tales o Cuentos de Hadas Son como una especie de retelling de algunos cuentos de hadas que muchos conocemos En esta ocasión me tocó leer me parece que es el tercero y el cuarto Ah... no al revés el cuarto y el tercero Perdonen Este... este... el escándalo de la noche es el retelling yo siento de Rapunzel Que nos cuenta la historia acerca de Lottie que ella decide salir de su baile de presentación en sociedad Para ir a investigar acerca del vecino misterioso que hay en una casa que todos dicen que cuenta una historia trágica Porque el dueño de esta casa asesinó a su esposa Por una y otra razón ella termina casándose con este hombre y descubre la verdad detrás de todo este misterio que lo envuelve Y ciertamente es una novela que me gustó bastante Fue muy rápida de leer Y me encantó la evolución de los personajes porque en un principio no se tienen confianza Pero poco a poco se van conociendo La relación entre ellos dos es... como les digo son completos desconocidos Y poquito a poquito se van conociendo más a fondo Me gustó muchísimo quisiera conocer los otros dos primeros libros Porque les digo que tengo muy mala suerte con las sagas Y a veces termino leyendo los últimos libros Y el otro libro que es la maldición del castillo A mi parecer es el Ritalin de la Bella y la Bestia Porque nos cuenta la historia acerca de esta Ay déjenme me acuerdo de su nombre porque siempre se me olvida de Wendolin o Wen Ella es una chica que vive con su familia en un pueblo Y su pueblo está merodeado por un dragón Este dragón cada cierto tiempo les pide un sacrificio Los aldeanos pues siempre casi siempre cumplen con el sacrificio que el dragón les pide Pero en esta ocasión hubo un malentendido por parte de los aldeanos Porque el dragón les pedía este sangre Algo de sangre, carne y no me acuerdo como El chiste es que los aldeanos se confunden y ellos piensan que el dragón les está pidiendo una virgen Y la única virgen del pueblo es Wendolin Así que los aldeanos deciden ofrecerle un sacrificio al dragón Cuando ella es llevada al sacrificio y descubre que el dragón no es una mítica bestia Sino que es un apuesto hombre Que ella ya había conocido en su infancia Ella realmente se queda impactada al descubrir que el amor de su infancia es el dragón que todos temen de la aldea Pero esto solamente es una pequeñísima parte de lo que ocurre Porque a lo largo del libro descubrimos Por qué el se convierte en un dragón Y por qué el pueblo ha tenido tan mala suerte a lo largo de los años Es una historia que realmente me gustó muchísimo Es un buen retelling Porque les digo Teresa Medeiros tiene la característica que primero hace que los personajes se conozcan Y haya una relación más formal Siento que eso es algo que ya casi muy poquitos autores hacen hoy en día Porque hoy hay muchísimo amor instantáneo Y ya es raro encontrar un amor que empiece con conocerse A avanzar en la relación y a tener relaciones Y en esta ocasión así pasaba Porque no se conocían, hablaban y al final tenían sus que veres Me encantó el libro Es una autora que creo que seguiré dándole oportunidades a sus próximos libros que encuentre aquí en México Y bueno, continuemos Otro libro que leí fue el de Cartas a Elis por Amanda Hawk Este libro forma parte de la saga Lazos de Sangre de Amanda Hawk Que esta saga Yo tengo el primer libro pero ya no decidí leer los demás Porque en su totalidad son cinco libros Pero la autora, por algunas razones que yo desconozco Ella publicó en sus redes sociales oficiales Y en sus páginas de fans oficiales Que ella no iba a sacar el quinto libro Que ella lo tenía hecho Que ya estaba listo Pero que ella no sentía que era la oportunidad perfecta para sacar el libro Así que muchos fans pues se molestaron por esto Yo también en su lugar hubiera estado molesta Porque pues si ya está todo listo ¿Para qué esperar a sacar el quinto libro? Según dice la autora que lo va a sacar Cuando ella cree que sea la oportunidad Pero creo que ya pasaron seis años, siete años Y el libro nomás no viene aquí a México Ni a Estados Unidos Y eso es lo más extraño Porque en Goodreads lo encuentras Pero no está a la venta Así que si es un caso bastante extraño Pero bueno Este pequeño librito Como pueden ver Está contado en forma de cartas Y nos cuenta la historia acerca de Peter y Elis Peter y Elis son dos personajes de la saga Que a mi parecer eran bastante misteriosos Porque no se sabía mucho acerca de ellos Ni de cómo algunos vampiros fueron convertidos En este pequeñísimo libro Ciertamente nos resuelven todos los misterios Que hay detrás de algunos personajes Y ciertamente me encantó la forma en que está escrito Las cartas son muy buena forma de escribir Este libro La historia de amor que encierra este libro Me encantó Y creo que este es el mejor libro de la autora Porque los otros no me gustaron Si ustedes ya leyeron la saga Las dos de sangre Es una temática un poquito pesada para mi Porque había cosas que se repetían Cosas que Que describía demasiado Y no me gustó Pues eso lo compré primero Y ya no leí más Pero bueno Siento que este libro Pueden leerlo a partir de cero Si no han leído Amanda Hawk Con este libro pueden empezarlo Porque es una muy bonita historia Yo le di cuatro estrellas Me parece Porque si me gustó Y es muy rápido de leer Y bueno Continuamos El otro libro que me desagradó Fue Nueve semanas y media De Elizabeth McNeil Este libro yo tenía entendido Que era un clásico En la literatura erótica Pero a mi no me gustó Porque ciertamente No hay nada de fondo Absolutamente nada Este libro nos cuenta Historia acerca de dos Personas Un hombre y una mujer Que se conocen En un bazar de Nueva York Y deciden tener Una relación sadomasoquista De 24-7 O sea hace 24 horas al día 7 días a la semana Prácticamente Viven de esta relación El problema Que yo tuve Con este libro Es que No nos dice nada Acerca de los personajes No te dice Como es ella Físicamente No te dice nada De su familia De él tampoco Te dice absolutamente nada Lo único que sabemos Es que empiezan A vivir juntos Y todas las Pues experiencias Sadomasoquistas Que tienen Que inclusive Son bastante Vagas No te dice gran cosa Yo no se si esto Lo dejaron Como para que tu mismo Hagas tus Tus papias Imaginaciones Respecto a esto Pero ciertamente Este libro No me gustó A mi me gusta Que los libros Tengan una trama Tengan personajes Uno y otro Pero en este caso Ni uno ni otro E inclusive Tiene una película Ahí por el año De 1960 Me parece No estoy muy segura El chiste es que Decidí ver la película Y la película Está peor que el libro O sea Creo que eso ya Les doy una idea Porque hay ocasiones En las que la película Es mejor que el libro O el libro Es mejor que la película En este caso Ni uno ni otro Es bueno Y lo que fui Investigando Un poquito más a fondo Es que El misterio que tiene Este libro Es que Elizabeth Mcnail Es un pseudónimo Y hasta la fecha Nadie sabe Quien es el autor De este libro O autora Solo se sabe Que vive En Nueva York Y pues Nadie sabe Nadie sabe Quien es esta persona Y creo que Ese es el gran misterio Que envuelve este libro Y la película En su momento En su época Y aquí lo estoy viendo Este La película Salió en 1986 Me equivoqué 1986 Y al parecer La película Fue un gran desastre Porque Les digo La vi Igual fue una porquería Y Este Investigué más Y creo que Esa fue también La peor película En su año A nadie le gustó Y cuando la vi Dije Es que tampoco Nada que ver Con el libro No rellenaron Lo que le faltó Al libro Y pues Fue una decepción Estos de los peores Libros que leí En este año Así que El estará En la lista De los peores libros Del 2017 Pero bueno Continuamos Otro libro Que leí Esta fue Mi primera experiencia Con la autora Lisa Kale Paz Es Irresistible Me encantó Este libro Lo amé Lo amé Si saben más De este libro De esta autora Se los agradeceré Que me los recomienden Y de que va Perdonen Bueno Nos cuenta la historia Acerca de Amanda Perdonen si leo Los nombres De los protagonistas Pero es que Se me olvida Amanda Amanda tiene 30 años Y es una gran escritora De la época Ella decide Este Pagar los servicios De un hombre Para que le quite La virginidad El día de su cumpleaños Esto solo es La punta del iceberg Porque ella Al conocer al chico Que se supone Que le va a quitar La virginidad Resulta ser Un crítico No, no era un crítico Sino más bien El dueño de una imprenta Pero que también Tenía trabajo Como crítico Él llega Y pues comienzan Este pues A platicar Y todo esto Total que al final Ella no termina Durmiendo con él Ella dice Creo que es mejor Que no nos volvamos A ver nunca más Y de una u otra manera Terminan conociéndose Y terminan conociendo Una Conformando Una relación amorosa Algo que me encanta De este libro Es que Él Este Jack Así se llama El protagonista Jack La ayuda A quitarse Todos esos prejuicios De esa época Porque ella siente Que a los 30 años Ella es una anciana Que no vale la pena Y Jack no Al contrario Él la hace ver Que a pesar de sus 30 años Sigue siendo una mujer Hermosa Inteligente Y que él no la ata A las cadenas De la sociedad Que solamente la mujer Debe estar en la casa Y no debe de trabajar Al contrario Jack la hace Que trabaje Que escriba Que se arriesgue En su propio trabajo Y eso es algo Que me encanta Porque Es muy diferente A lo que muchas autoras Hoy en día Hacen Ciertamente Me encantó El estilo de ella Y la historia Me soltó Muchísimas carcajadas Cuando Cuando él trataba De sacarle a ella Su lado Este atractivo Picarón Me encantó Eso Así que Se los recomiendo Muchísimo Este libro Se llama Irresistible De Elisa Queipas Lo encontré Muy barato En la casa Del libro A 80 pesos Así que Es bastante accesible Bueno Y por último Ya casi vamos a acabar De este Grapop Este Leí El señor de Montecristo De Colette Gale Este es el segundo Libro De una trilogía Llamada Erotic Classic Tales Este Algo así como Cuentos clásicos Eróticos Que nos cuenta Este El primero Es desmascarado Que como les dije Ese es el El primero Que nos cuenta El retelling Del fantasma De la ópera Y que también Ya les traje reseña En el canal Aquí abajo Ya saben Les dejaré el link Ahorita no se los muestro Porque lo preste Pero bueno Este es el segundo Y es el señor De Montecristo Y es un retelling De El Cone De Montecristo Este libro Nos cuenta Acerca de cuando Edmundo Dantes Sale de la prisión Donde el se quedo Me parece que Trece años Yo propiamente No he leido El Cone De Montecristo Pero he visto La película Y creo que Si ustedes Lo quieren leer Creo que es factible Que primero vean Un poquito la película Porque es como Que armenizarse Con el tema Y saber quien es quien Eso me ayudó Bastante Pero claro Aquí aparecieron Nuevos personajes Que yo ciertamente Me quedé así Como de Ay este quien era Porque no aparece A lo mejor en el libro Si pero en la película No aparecía El chiste es que En este retelling El mundo de antes Decidiera tomar venganza Por las personas Que lo mandaron A la prisión Por tantos años De forma injusta Y el cuando regresa Pues se da cuenta Que su amada Mercedes Se casó con su peor enemigo Y muchos otros acontecimientos Lo único diferente De este libro Es que ya le dieron Un toque un poquito Más erótico A este relato clásico Hay este Encuentros Bastante Bastante Candentes Entre algunos personajes Hombres Hombres Mujeres Con mujeres Así que creo que Se imaginarán De que trata Es una lectura Para un rato No me llamó No fue De mi agrado Así como que digan Ota no manchen Me niego El libro Que ha de ser De los mejores Que se han escrito En todos los tiempos Porque no Certamente es un libro Pasable Para un ratito Si tienes ganas De leer algo Un poquito Más erótico De clásicos Y se los recomiendo Para ese tipo De momentos Pero nada más Para ello Y por último Leí Hashtag De José Ignacio Valenzuela Que de este Tengo reseña especial En el canal Y abajo En la caja de descripción Les dejaré el link A la reseña Y bueno Esto sería todo Por este Grapo Me siento muy orgullosa Por todos los libros Que leí a lo largo De este mes de mayo Y pues Nos vemos En un próximo video Ya saben Cualquier cosa Que necesiten Aquí estoy Para ustedes Y nos vemos ¡Gracias!